Ah no, 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 esta no es acá. Dice Marisa. Sí, hizo que se apareció. ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, gente de Río Blanco! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Al agua en Romas! ¡Buenas noches, gente de Río Blanco! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Buenas noches, gente de Río Blanco! 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 ¡Arriba la putería! Arriba la gente gay Arriba la gente bisexual Buenas noches, buenas noches Los amo, amo Río Blanco Directo desde el estado de Querétaro Arriba la comunidad LGBT Arriba la gente trans ¿A quién le importa lo que yo? Lo que yo diga ¿A quién le importa lo que yo? ¡No! ¡Oigan, oigan! ¡Oigan! ¡Ya casi llegamos, mis amores! ¡Vamos, ternurines! ¡Vamos, ternurines! ¡A quién le importa lo que yo! ¡A quién le importa lo que yo! ¡Y así seré! ¡Y nunca cambiaré! ¡A quién le importa lo que yo! ¡A quién le importa lo que yo diga! ¡Y así seré! ¡Cambiaré! ¡Vamos, ternurines! 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 ¡Vamos, ternur ¡Suscríbete al canal!